Principalmente gracias por la invitación, porque he venido, porque me han invitado desde aquí. Bueno, básicamente el programa funciona en la provincia de Entre Ríos desde el año 2008, donde se crea esta dirección provincial. Yo acabo de asumir en el mes de junio de este año, así que recién estamos tratando de aceitar los mecanismos, como decía recién. Bueno, dentro de todo lo que es la provincia de Entre Ríos, tenemos un total de 67 municipios incorporados al programa para aclarar un poco para la gente que tal vez no conoce el programa. Municipios y Comunidades Saludables es un programa del Ministerio de Salud de la Nación que se crea en el año 2001, empieza a trabajar y en el 2007 se crea con este nombre. En el 2008 en nuestra provincia se crea la dirección provincial y a partir de ahí se inicia un trabajo, lo que nosotros llamamos trabajo de campo y trabajo local. Básicamente este programa tiene la función de trabajar con cada municipio, junta de gobierno o comuna de nuestra provincia, en todas las temáticas que tienen que ver con su salud. Como te decía hoy en ese momento, son 264 municipios en total en la provincia, por lo cual todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero hasta el momento tenemos 67. Es un programa que tiene, digamos, como cuatro fases de vida, digamos. Un municipio que ingresa recién al programa, ingresa como municipio adherente a través de una nota de intención del intendente municipal y de un acta acuerdo que se firma con instituciones públicas de la ciudad y privadas también. A partir de ahí pasan a municipio titular, que es donde se conforma una mesa de trabajo intersectorial. Esta mesa de trabajo es la responsable, digamos, a nivel local de hacer todo lo que se llama el análisis de situación de salud local. Para poder hacer ese análisis, obviamente reciben una capacitación que realiza la gente del programa nacional, justamente donde se enseña a establecer los indicadores de salud, a cuáles son las temáticas, digamos, que este programa enfoca, que básicamente son todos los determinantes y condicionantes de la salud. Toma cuatro fundamentales, que son los aspectos socioeconómicos, los socioambientales, los aspectos de cuidado y servicios de la salud, y lo que tiene que ver con hábitos de vida. Por lo cual es un programa bastante abarcativo. Es muy completo. Es muy completo. Una de las cosas que siempre aclaro, porque me interesa, digamos, que quede claro en el común entender de la gente, es el punto siguiente, que es un programa que no apunta a estar constantemente llevando recursos económicos o demás en cada localidad, sino que desde Nación, digamos, y por medio de la provincia también, se apunta a trabajar mucho lo que es, capitalizar los recursos existentes en cada localidad, desarrollar las capacidades locales, la capacidad de autogestión, y a partir de ahí sí, digamos, solicitar lo que puedan necesitar como colaboración, tanto sea provincia como a Nación. Es un programa, digamos, que básicamente parte de un diagnóstico de situación de salud local, donde uno prioriza los problemas y dice, bueno, mi comunidad necesita esto, estos son sus problemas, y las posibles soluciones se construyen entre todos. ¿Por qué está pensado así? Justamente porque muchas veces las soluciones que ya están armadas y compactas, que son traídas desde afuera, generalmente no sirven para determinadas comunidades. Nosotros tenemos una provincia que es muy rica en territorio, y sus comunidades también son diferentes, más allá de que todos tenemos hábitos que se sostienen a lo largo del territorio, como el mate, por ejemplo, tenemos otros hábitos que por ahí no son tan comunes y que tienen que ver con las condiciones geográficas y demográficas que tiene cada comunidad. Por lo cual es importante que cada comunidad desarrolle sus propios indicadores, más allá de lo que son indicadores provinciales que la provincia lleva por departamento. Entonces, un poquito esta mesa de trabajo funcionaría al estilo de una sala de situación, que podría priorizar o no los problemas de la localidad. Crespo, ¿en qué fase se encuentra? Crespo está como municipio titular. Ahora nosotros tenemos que iniciar un trabajo a partir de ahora y durante todo el año 2013. Uno de los objetivos es el fortalecimiento de las mesas de trabajo intersectorial, así que seguramente estaremos visitando al equipo que está trabajando acá, para ver cómo van avanzando. Es un municipio que trabajó muy fuertemente durante muchos años. Ahora no estoy exactamente al tanto de en qué están trabajando, pero generalmente los municipios, más allá de que por ahí no lo notifican, siguen, continúan trabajando. Tenemos muchas localidades que están trabajando sobre todo el tema de residuos, enseñar a la comunidad a clasificar los residuos, a no tener tantos basurales de asilo abierto. Se está trabajando mucho lo que es tenencia responsable de mascotas por el tema de la transmisión de enfermedades. Hay otros municipios que están trabajando mucho en todo lo que es cambiar los hábitos de salud, tratando de promover lo que es la actividad física, la alimentación saludable, el control del tabaco. Y bueno, digamos, cada localidad tiene... Tiene su característica, ¿no? Exactamente, tiene sus particularidades.